Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un vídeo de no gameplay, estamos en GTA V otra vez, yes, 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 yes Y nada, vamos a ir a vender este coche que el otro día se me olvidó hacerlo A ver, ¿dónde está un... un... aquí, vale, chachi Pues nada, ahí, vamos a intentar no dañar mucho el coche Quería sacar esto en el vídeo porque así os, de paso os decía que bueno, que si tenéis en GTA V y necesitáis dinero y esas cosas Uy, cosi, pues una buena forma de conseguir pasta es ir vendiendo los coches Y bueno, este es uno de los coches por los que más dinero te dan, así que, pues bueno, está bien Una vez que tienes tu garaje y tal, porque solo se permite un... mira, ahí hay otro, de hecho, creo Sí Una vez que vendes un coche, hasta dentro de 50 minutos no puedes volver a vender otro Entonces, está chulo hacerlo cuando tienes garaje ya, pues si no tienes garaje Pues básicamente vas a... Básicamente va... Joder, se me cruzan todos los coches ahora ¿Sabes? Pero la que conduzco bien soy yo, eh O sea, yo voy por el carril contrario, hago de todo mal Pero la que conducen... o sea, los que conducen mal son los otros Y... y bueno, eso, que está bien hacerlo Pero cuando tienes ya garaje y tal y toda la pesca Porque... porque si no... Eh... Si no, se te van a acumular los... los coches... Mira, se mola Qué guapo, ¿no? Creo que tengo uno en casa ya, pero bueno Eh... pues eso, si no se te acumulan los coches para vender Y tienes que andar con ellos por la... por la calle y eso Y no... y no mola tanto Así que la cosa es, eh... pues... pues eso A ver, vamos a repararle Bueno, en realidad es una tontería, ¿no? Porque... para repararle Y veis, me dan 9.000 pavos por el... por este coche Le vendemos y ya tengo 9.000 más Eh... también os recomiendo que... Esto lo digo por si no... por si no habéis jugado a GTA nunca Y vais a... a jugar ahora Como veis ahí arriba que te pone que si tienes más de 5.000 dólares Te pueden... o sea, que pueden ser robados por otros jugadores Así que lo que hay que hacer es... Epa, no, 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 que no quiero hacer la foto Que se me ha ido el mando, se me ha ido el mando Se me ha ido el mando Bueno, tú, que se me ha vuelto loco Ahí, ahí Internet Dinero de servicios Macebank Que es mi... es mi banco, ¿sabes? O sea, lo que... que con C No, retirada no Ingresar ¡Engresar! Y lo ingreso todo Yo nunca voy con dinero efectivo La verdad Paso, ¿pa' qué? Cuando me matan sale dinerillo de mí, si no Así que... Así, tal cual Vamos a llamar a mi coche Y vamos a hacer el monguish por ahí un rato No, esto no Ahí Fufu, tío Madre mía ¿Qué hora sirve Fufu? Hace mucho que no la veo Venga, vamos a llamar a otro coche Que el otro día os enseño el rosa Hoy vamos a llamar a este Va hacia allí A ver dónde me lo he dejado Quiero mi coche Quiero mi coche Quiero mi coche Quiero mi coche Mi coche Mi coche Vale, ya, ya, ya Vale, por aquí, por aquí viene Yeah Yeah Estoy haciendo como si fuese con la cabeza Vale Gracias Fuera Fuera ¿Qué haces, pringao? A ver, a ver Uh Vale Pues vamos a ir a A ver Aquí Tal cual Vamos a ir ahí Porque quiero coger Alguna cosilla Chachi Right Pimpán Esto corre mucho Hace mucho que no cojo el coche este Seguro Eh Seguro que Que no me acuerdo de cómo se conduce Y me Y me choco por ahí Me pedisteis también en el otro vídeo Que no hiciese tantos cortes Así que Uy Voy a intentar hacerlo del tirón ¿Vale? Si veo que queda alguna Parte Aburrida La cortaré ¿Vale? Pero intentaré Manteneros Aquí Vivos Y nada Pues a ver que Estoy yendo hacia el aeropuerto de Trevor ¿Vale? Que bueno No quiero hacer spoiler Pero Eh Bueno Ahí tiene Cosas Trevor es el Uno de los protagonistas del juego Eh Que me pasa Y otra cosa que me comentasteis también Es que subiese alguna Alguna misión De lo que es GTA V Eh Misiones no puedo subir Porque Rockstar Que es la desarrolladora del videojuego Eh Dijo que Quien subiese spoilers de Del juego a Youtube Eh Le metería un strike bastante potente ¿Vale? Así que Lo que son misiones No puedo hacer Mmm Creo que tampoco Vale Hacer misiones secundarias De estas del online Pero principalmente Las misiones de Uff Las misiones estas del De 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 la campaña Vaya Del modo de De un jugador Tampoco Uh 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 Vale Vale Ya está Vale Eh Creo que tampoco las puedo hacer ¿Vale? Así que Pues es una Pequeña Putadilla Porque La misión siempre está bien Hacer alguna De vez en cuando Uh 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 Bueno Espera Tranquilo 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 Ya Este coche No me lo voy a No me lo voy a poder quedar Porque los deportivos Y los super La mayoría de ellos No se puede Uff Es que es bueno Es que es bueno Es guapísimo Este es deportivo Venga hasta luego campeón Coge el tuyo O sea Cógeme el mío Si quieres Guau Como mola Mola un montón Este coche De hecho es que Me están dando ganas De darme la vuelta E intentar meterlo En el garaje No creo No creo que se pueda Ya os digo Que los deportivos Y Y eso No suele No suele Poderse Meterle Esos deportivos A veces Si Pero muy pocos Me parece que son muy pocos Y los super Nunca Este En este caso Uh Chogol En este caso Es deportivo La verdad es que por delante No me mola mucho Me mola más por detrás Pero bueno Oye Y el interior Mola un huevo también Lo que pasa es que Todos los coches que tengo Últimamente son de dos plazas Lo cual es un pequeño problema ¿Sabes? Pero bueno Cuando estoy jugando Con más gente Que seamos más de dos Quiero decir Tengo un problemón En ese sentido Porque 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 no puedo No se pueden subir en mi coche Y tenemos que ir con varios coches Vale Ahí está Vale Venga Ya estamos llegando prácticamente Estamos ya Zona Zona desértica Vale Por aquí Si Ya hemos llegado Prácticamente Aquí ahora A la izquierda En esta primera No En la Aquí Ahí está Ya hemos llegado Sí Sí Uh Lo voy a meter En el garaje Debería haber una avioneta Ahí dentro Pero no sé No la veo No está No sé Bueno No pasa nada ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Helicóptero Helicóptero Avioneta ¿Qué cojo? Yo creo que avioneta ¿No? Vamos a coger la avioneta No sé por qué se me gira a veces El joystick derecho Se me gira solo Venga Vamos a despegar Y me voy a proponer Como reto A ver A ver Mi reto va a ser Penitencia Oh Que es una cárcel Me voy a tirar Aquí encima Y voy a intentar liarla A ver Qué tal Venga Vamos a despegar Despeguemos Despeguemos A ver A ver Cojo la pista Cojo la pista Cojo velocidad Cojo velocidad Cojo velocidad Levanta el morro Weee De hecho Velocidad baja Velocidad baja Velocidad baja No, 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 no Puff Casi Buah Me he suicidado A ver Venga va ¿Ha visto otra avioneta por ahí? Bueno, si no cojo el helicóptero y ya está De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Vale Tengo que ir Hacia Allí Creo Oh Avioneta Ahí hay una avioneta Pa' mi Corre Culopollo Corre Corre ¿Ves? Se me gira La cámara No estoy tocando el stick Ah, que es mi avioneta Si es mi avioneta destrozada La puedo coger No Qué pena Bueno Pues A tirar para allá Por cierto Me voy a poner Esto En la mano Porque A donde vamos a ir Me va a hacer falta Y Y pues eso De hecho es que me daban ganas Me da pereza Voy a llamar al mecánico Para ir Al otro lado Me da perecita Mecánico 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 A ver Quiero ver este otra vez Te lo llevaré A que me pone Esto demasiado cerca O sea Que mi coche Está demasiado cerca Para que me lo lleve Porque como me diga Ah, no, no, no Me la he dejado aquí Pero me la podías dejar Más cerca Pringado de la vida No sé Si te parece Chaval Te apuntaba así Con ¿Y mi mecánico? ¿Se ha pirado? Se ha pirado A ver Voy a ir Aquí Que es el principio De la pista Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Y voy a coger el helicóptero El helicóptero Cuidado No el helicóptero No, no, no ¿Para qué? El helicóptero Venga ¿Está aquí mi heli? Está aquí mi heli Aparcado Venga Helicóptero Y mientras Vamos a poner Esto Aquí Ahí En todo el mediamen Venga Despega Perdón Estornudo en directo Es que Últimamente Tengo unos días Con una alergia Flipante De verdad, ¿eh? De verdad os lo digo Ay, mirad, mirad ¿Lo veis, no? Esa es la penitenciaría De no sé qué Pues me voy a tirar aquí Como una campeona Me van a poner Cuatro estrellas De hecho es que me las van a poner En cuanto sobrepase esto Seguramente Penitenciaría de De Bolinbro A ver No, no, no Que no quería cambiar la cámara Lo que quiero es Inventario Eh No What? Ah, paracaídas Pues no lo veía No le veía Hasta luego Wee Eh, me ha despegado solo Vale, vale, vale Que no se había abierto el paracaídas, tío Venga Ahí mismo Uop 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 Bueno Ha sido un poco fail, ¿no? Pero bueno, no ha pasado nada Venga, venga Quítate el paracaídas Que te sigue la gente Eh, helicóptero, helicóptero No, no, no Venga, salta Creo que he caído en un lugar un poco malo, ¿no? ¡Holo, chobol! ¡Holo, chobol! Venga, venga Muérete 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 Recarga, recarga, recarga No, no, no Vale Y te mueres Y te mueres El próximo día lo voy a intentar a la burro Voy a tirarme Es que he caído en un lugar un poco malo, ¿no? Pero Pero vaya Que el próximo día lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien Pues nada, lo voy a dejar por aquí Eh No he hecho mucho, la verdad Pero Pero bueno Me apetecía No sé Me apetecía Intentar una cosa de estas Así Todo pro Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Tampoco es que haya quedado Súper divertido de la vida, ¿no? Pero bueno Yo lo intento, ¿vale? Y bueno Os traeré más vídeos de GTA V Próximamente Que sean pues más chulos Más divertidos Que haga más cosas y eso ¿No? Pero bueno Dadme tiempo al tiempo Que todavía tengo que buscar cositas que hacer Ponerme en los comentarios también Que cosas queréis que haga, ¿no? Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Que os den! Adiós